Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda. Bienvenido a un capítulo más de ¿Qué Cociné Hoy? Chicas, ya estamos en la cenación. Bueno, preparando las cenas. En la cocinación para la cenación. Las niñas se están haciendo salchicha doradita y se van a hacer una torta. Yo nada más me voy a hacer dos quesadillas y mi café. Y a mi esposo puede calentar su guisado. No, quesadillas de queso, sí. ¿Qué? A veces hay quesadillas, no sé, de guisado. Sí. No es cierto. Las de puro guisado son tacos de guisado. Ah, pues sí. Bueno, chicas, pues ahorita les mostramos la cena, ¿va? Chicas, miren cómo se hicieron su torta. Le puso, a ver, Sofí, le puso aguacate, queso, jitomate. Ah, no jueguen. Una torta cubana. Una torta cubana, dicen. Mami, me trae salchichitas. Sí, ya te la traigo. Y acá mi esposo, pues su sopa. Ahorita le doy el quesado. Y Andreita sin pan, miren. Nada más sus salchichitas con queso. Y con leche. Y tantito aguacate, dice. También le vas a poner jitomate. Árale, pues. Ahorita nos damos, chicas, provechito. Miren, chicas, mis quesadillas. Le puse tantito aguacatito. Y mi cafecito. Ahora sí, hasta mañana. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz jueves. Hoy comenzamos este jueves con todas las ganas y toda la actitud. Deseándoles lo hayan. Haya sido un buen día para ustedes. El día de hoy ya se acaba de ir mi esposo. Son cinco y media de la mañana. Ahorita quiero apurarme porque tengo que salir. Así que voy a lavar, a limpiar y a lavar el pollo y a ponerlo a cocer. El día de hoy voy a hacer el pollo en chilito amarillo. Varias veces lo he compartido. De hecho, tengo un video sobre esa receta exclusivamente. Se las voy a dejar aquí abajito en la cajita. Es un platillo súper rico y bien fácil de hacer, chicas. Bien fácil. Bueno, voy a hacer esto que les digo. Y de ahí, estoy acabando de editar el video de limpieza que hoy se los voy a compartir. Os ya lo han de haber visto. Que espero que les haya gustado mucho. ¿Sale? Vamos a comenzar. Bien, chicas. Vamos a limpiar el pollo. Ya puse el agua con ajo, cebolla y sal. Ya así ya le adelantamos a la comida. Les digo que tengo que salir. Hoy no vamos a hacer ejercicio, chicas. Hoy me toca. Pero me duelen las piernas. Camino como Bambi. Bien, chicas. Ya nos levantamos. Bien, chicas. Ya nos levantamos. Bueno, yo ya estaba levantada desde hace rato. Me puse, hice lo del pollo. Edite el video de limpieza. Que ya está listo. Y ya estoy calentando de desayunar. Vamos a desayunar igual que guisadito de ayer. Y frijolitos. Pechita, cabecito. Y ya está el pollo, chicas. Listísimo. Van a ver. Ahorita que les muestra la receta. Quien no lo ha hecho, le va a gustar. Está fácil, delicioso y muy, muy rico. De verdad, rico. El pollito en chile amarillo. Así se llama. Así se llama. Es que este chino no quiere quedarse. Es mi atractivo. Iba a decir mi cuernito, pero no. Creo que no. Creo que no. Bueno, vamos a desayunar, chicas. Servimos el desayuno. Miren, frijolitos con guisado. Mi café. Y allá tiene ya su leche, Andreita. Así que, provechito. 22.16. Muy bien. Esa es la suma. Estoy saludando. Así es mi saludo. ¿Se extrañó? ¿Qué te pasa? Es para mis valedoras. Chicas, ya regresé de mis mandados que tenía que hacer. Ya llegamos para hacer la cocinación. Vamos a hacer el pollito que les dije. Vámonos a decirles los ingredientes. Fácil, rico, delicioso. ¿Qué vamos a necesitar? Pues es el pollo, ¿verdad? Ya lo puse a cocer. Miren, ya está aquí cocidito. El pollo de tu preferencia. De las piezas que tú quieras. Eh, puse a cocer dos, cuatro, seis, siete jitomates porque es bastante pollo. Son como nueve piezas, me parece. Vamos a necesitar una tortilla quemada. Así de esas que luego pones a tostar. Así quemada. De las que... ¡Ay! Se me quemó la tortilla por andar viendo la novela o los videos de Esmeralda. ¡Ándale! Esa, mira. No la tires. No se la des a tu mascota. La vas a poder utilizar. Eh... Una media cebolla. Un ajo grande o dos pequeños. Y unas dos cucharadas... Unas dos cucharadas de ajonjoli. ¿De acuerdo? Eh... Obviamente consome de pollo, sal, un poquitito de aceite y el caldo del pollo que vamos a... ¿Sale? No se llama sal, sino... Soul, dice Andy. No. Soul. Ah, soul. Bueno. Vamos a dejar que se queme nuestra tortilla mientras se coce nuestro jitomate. Y voy a poner a... ¡Ay! Ya se me olvidó. En el comal. ¡Ah! Ahorita déjenme acuerdo el nombre. Vamos a tostar nuestro ajonjolí hasta que cambie de color sin que se nos vaya a quemar. Póngalo a flama media. Y ya se están cociendo los jitomates. Ya se está quemando nuestra tortilla. Este, mi mamá lo hace o lo hacía y le quedaba delicioso. Queda delicioso, chicas. Y es demasiado económico. Demasiado. Que tengas... Igual aquí le puedes poner un chilito verde para que pique. Recuerden que pues yo no, este... Pues no le pongo picante. Pero le puedes poner aquí un chilito verde que se cosa con el jitomate ahí. ¡Muy bien! Recuerda que yo te doy la idea. Pero tú le pones... Tu toque especial. Tu toque especial. Muy bien. Ya se lo saben. Escuela de cocina con mi mamá. Sofí dice, escuela de cocina con mi mamá. No, frase de... Así es la frase. Miren, ya empezó a brincar. Siempre, siempre esténle moviendo. ¿Ya vieron? Ya se empieza a ver doradito. Que no se nos queme, chicas. Así. Miren, ya se está cociendo. Ya se está quemando. Y ahorita rapidísimo también vamos a hacer el arroz. Rojito, chicas. Hoy vamos a hacerlo rojito. Esperemos que nos quede en la cazuela. La primera es como debe de quedarles la tortilla, ¿sí? Así. Hasta a algunos así les gusta. Le ponen limoncito y salsita. Pero bueno, ahorita lo vamos a ocupar para hacer el de este. Así, miren. Así de estas. ¡Chin! Se me quemaron las tortillas. Así. Así, chicas. Y miren, ya el ajonjoli ya cambió de color. Ya se tostó. Y los jitomates están listos. El pollo está listo. ¡Comencemos! ¡No! Claro que sí. Me fui al baño y se me olvidó apagarle al comal. Pero quedó perfecta. Aún así quedó perfecta. Miren. Quedó de esta manera. Aún así. Perfecto. Lo bueno que... Le dejé bajito. Este sí le había apagado porque le apagué y le apagué todo. Pero se me había olvidado este. Bueno, chicas. Ahora sí. Sigamos. Bueno, chicas. Vámonos a nuestra licuadora. Voy a agregar el ajo. La cebolla. No le vayan a echar el agua del jitomate. Le vamos a echar el caldo. ¿Sale? De esta manera es como se ve ya en la licuadora. Ya le puse una... Dos cucharadas de caldo. Le voy a agregar más o menos hasta aquí. Para que ayudara a la licuadora que lo muela. ¿Sale? Le voy a agregar tantita sal. Le voy a echar un consomé, pero no porque... Pues obvio. Tiene caldo de pollo. Y la verdad que este con el caldo de pollo le da un sabor súper rico. ¡Vámonos! En nuestra cacerola vamos a agregar un poco de aceite. Si quieren le pueden freír tanta cebolla, si no así. ¿Listo, chicas? Seguro bien. Ya está caliente. Le voy a agregar... Le digo, ¿pueden echarle tanta cebolla? O pueden, este, nada más así como yo le voy a hacer. Se ve como un molito. Que me decían en Instagram. Es mole, mole. Bueno. ¿Qué le pasó? Brinco. No, irás en social vidrio. Bueno. Queda así como un molito. Mejor usen escudos de tapis. Así, así, miren. ¡Oh, qué rico! No, tú no debes de hacer eso. Ya no. Se da bien. Sí, jala, sí. Bueno. Ya ahorita vamos a dejar que sazone. Ya está mal. Ya se sució. Y le vamos a agregar más caldo, chicas. Más caldito. Miren, quedó así. Este. Pues sí, casi como un molito. Quedó espesito. ¿Y por qué le dicen amarillo? Yo no sé. ¿Cómo? A mí la primera vez sí me salió amarillo. Pero no sé, mi mamá. Ya van dos veces que me sale naranjita. Como rojito. No sé. Voy a volver a ir a ver mi receta. O sea, qué hice mal. Pero de qué. Son estos los ingredientes. Sí son, eh. No me equivoqué. Miren, chicas. Miren, queda de esta manera. Solo que yo tuve un error. Le eché demasiado caldo. Y no quedó tan, tan espeso como a mí me gustaría. Para que quede así como un tipo molito. Te recomiendo que no le agregues tanto caldo. ¿Sale? Porque sí quedó. O sea, sí se ve. Pero como que yo siento que me quedó aguadito. Así que voy a agregar las piezas de pollo, chicas. Y lo voy a tapar dos minutos y le apago. Porque ya esto ya está listo. Bien, chicas. Así quedó el pochito. Miren, 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 miren. Ya nada más lo voy a tapar. Dos minutitos y le apago. Porque prácticamente ya está sazonado. Chicas. Así se mira el plato. Miren, 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 miren. Y huele bien rico. ¿Sí te gustó, Andreita? Ya Andreita la está dando a matar y le derderón. La chofe es igual. Aquí hay tortillitas, ¿eh? Coman. Y ahorita voy a servir el de mío. Porque este es de Gaby. Bien, chicas. Llegó la hora chingüengüenchona. Bueno, esa chingüengüenchona no. Esta. Vamos a probar el guisao. Y mil disculpas adelantadas por antojarles. Bueno, pueden comerse un taquito así con su arroz y su pollo o hacer cucurucho como yo le hago. A mí este guisado me encanta. Ya está. Ya está sumis agua en la boca. Sí me quedó un poquito aguadito chica. Le eché demasiado caldo, pero de sabor está. Así miren. De lo mejor. Bueno, a mí, a mí sí me gusta el cuerito del pollo. A mí sí me gusta. A mí igual. ¿Rochito? Sabe lo. Hagan este guisado chicas. Está bien cosidito el pollo. Buenísimo. Está bien bueno chicas. O así miren. Me avientan la tortilla. Y agarran el pollito. Caldito. Arrocito. Cuidámonos. Ay. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy sabroso señorita. Muy sabroso. Bien chicas. Vamos a comenzar. Vamos. Sofía me va a ayudar. Vamos a contar lo que ahorramos. Les voy a dar ya ahora sí. Yo le voy a ayudar. A ver, tranquilas. Les voy a decir con qué voy a hacer con ese dinero. Y ahora sí vamos a anunciar cómo le vamos a hacer este mes que viene. Cuenta. Doscientos. Trecientos. Eso son. Cuatrocientos cincuenta. Cuenta. Cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuatro, cinco, seis, cincuenta. ¿Y cincuenta? ¡Ah! Setecientos. Diez, veinte, treinta y tres. Setecientos, treinta y tres pesos, chicas. ¡No juegues! ¡No juegues! ¡Ah! No puedo creer. Bien, chicas. Este dinero... Perdón. Este dinero lo vamos a ocupar, que era lo que yo quería comentarles. Me alcanza para un bote de pintura, que era lo que yo quería. Pensé que íbamos a ahorrar menos, pero gracias a Dios alcanzó súper bien. Dice mi esposo que hay que ponerle primero sellador. Por lo menos quiero pintar lo que es la cocina comedor sala. Espero que con un bote me alcance. Y este... Y otro proyecto que tengo ahorita, me dijo la esposa de mi mamá, que probablemente me iba a echar la mano a echar el plafón. Entonces a mí, este... Pues eso me pone muy feliz. Obviamente va a necesitar el material. Dice que le va a poner yeso, que no es muy... O sea, la materia que le va a poner aparte del yeso no es caro. Entonces por eso era de que quería comentarles que quería tener solvencia. Porque en algún momento entre semana él va a venir y va a decir Oye hija, apártame material porque tal día voy a venir. Y si mi esposo le da para el material, pues qué bueno. Bueno, pero si no, en caso de que mi esposa diga, no, es que ahorita no tengo. Cuando tenga mejor que lo haga. Eso no quiero que pase. Entonces quiero que con el gasto, si en algún momento él dice tal día, apoyo ya tenga para poderle comprar el material. Por lo que dice que no es caro. Por eso era de que les quería, les comentaba de que no quería estar tan apretada. Y por esa razón es que sí vamos a ahorrar, como todas me echaron la mano a los comentarios. Vamos a ahorrar los 10 pesos diarios. Y aparte, cada que termine la semana vamos a guardar lo que nos sobre. Vamos a seguir la misma dinámica. Este, apuntar, hacer presupuesto, menú semanal. Este, registrar todos nuestros gastos. Y al final lo que nos sobre lo vamos a guardar, chicas. Sí, así le vamos a hacer, porque yo siento que es la mejor manera. Y gracias a ustedes por sus opiniones. Gracias por sus consejos. Este, por todos, todas las palabras tan bonitas que tienen para mí. Gracias también por la felicitación del regalo. Este, me siento muy contenta y muy agradecida con Dios, porque de verdad que nos ama mucho. De verdad, nos ama muchísimo. Y bueno, ahorita no les voy a dar los saludos, chicas. No he acabado de contestar comentarios y como ven que también subí el otro video de limpieza. Ya se me juntaron. Entonces, quiero ya editar este video para subírselos. Mañana comenzamos con el ahorro. Les muestro los sobres. Para muchos que son nuevos, tal vez no han visto cómo me organizo los gastos básicos o de los servicios de la casa. Mañana se los tengo otra vez para que nos motivemos y sigamos ahorrando y sigamos guardando. Y no estemos estresados a la hora de pagar nuestros servicios o tener una meta, chicas. Eso también es muy importante. Háganse una meta para este ahorro que va a venir. Digan, yo quiero tal cosa. Con este ahorro lo voy a hacer. Háganse una meta y eso hace que se motiven también. Otra cosa, si ya sale una emergencia o algo que no estaba esperado y tienen que tomar el ahorro, no se preocupen, no se sientan mal. Mira, qué bueno que hubo una solvencia para poder tomarlo y no pedir prestado, que eso es muy importante, ¿sí o no? Este, y vuelvan a ahorrar, chicas. No se me queden ahí de, ay, pues ya lo usé, pues ya ni modo. No, 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 no. En cuanto te recuperes de la situación en la que estés, vuelvele a echar, vuelvele a echar de un pesito, dos pesitos, mira. Exacto, pero ahorren, chicas, ahorren, porque es una tranquilidad no estar pidiendo prestado, de verdad. Si yo les contara la situación en la que antes estaba, bueno, ya la conté, ¿verdad? Ya la estuve contando el mes pasado, o la quincena pasada más bien, de cómo era mi situación por no, ¿cómo le llaman? Por no ser disciplinada. Así que me ha ayudado mucho los videos, chicas, de verdad, yo les agradezco. Tengo tanto que agradecerles a ustedes, porque el hecho de subirles los videos diarios, hace que me discipline cada vez más, y ya se me hizo un hábito. O sea, yo ahorita, si yo dejo de subir videos, yo sé que ya se me hizo un hábito. Y sé que la recompensa está, y que sí funciona, ¿sale? Pues bueno, los dejo, mañana sin falta, les mando los saludos que les dejo. O sea, mañana hay triple video. Si hoy hubo dúo, mañana hay triple video, primeramente Dios. Espérenlos, espérenlos ya más o menos a partir de las 5 de la tarde. Va a haber video 5 y luego las 6 y luego las 8 o 9, 10. Bueno, este video del diario tal vez se lo suba ya más tarde, porque voy a andar editando los otros, ¿sale? Bueno, primeramente Dios, nos vemos mañana. Espero que les haya gustado mucho este video. El que viene de mañana, los 2 de mañana, parte del diario, les va a encantar. Se los juro que les va a encantar. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Bye. 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 Gracias.